Constructores de varias provincias trabajan sin descanso en el tramo más difícil del nuevo vial que reemplazará la peligrosa loma de la Boruga entre Baracoa y Maicí. Así lo constató el general de cuerpo de ejército y viceministro de las FARC Ramón Espinosa Martín, quien recorrió la obra en toda su extensión, acompañado de René Mesa, ministro de la construcción y otros dirigentes, e instó a redoblar esfuerzos para concluir los 700 metros que todavía restan en esta difícil geografía. Técnicos y operarios de Holguín, Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara y Las Tunas iniciaron los trabajos luego del paso del huracán Mateo por esta zona y se auxilian del uso de explosivos para sacrificar menos las máquinas y cumplir el empeño de que ninguna de las dos pendientes del trayecto supere los 12 grados. El también miembro del buro político y su comitiva verificaron el proceso productivo en el Molino de Piedras de Limones y en la nueva planta de mortero húmedo de Los Arados, esta última donada por Venezuela para el proceso de recuperación, y recorrieron el sitio donde se edifican las primeras 72 petrocasas de un lote de 500 que también apoyarán los venezolanos en cuatro asentamientos maicienses. Conocieron de las acciones para completar los 4.800 paneles solares en el parque fotovoltaico de Punta de Maicí y revertir los 100 kilowatts por hora que actualmente se producen, los trabajos que se realizan para reciclar el agua en la piscina de la Villa Punta de Maicí e intercambiaron con vecinos de varias comunidades cuyas viviendas reciben los beneficios del proyecto bolivariano Barrio Nuevo Tricolor. Espinosa Martín y sus acompañantes visitaron varias mini industrias edificadas al influjo de la recuperación, donde se garantizan elementos de pared para las viviendas dañadas y estimularon a incrementar la producción de losas canal, solución definitiva para sustituir cubiertas ligeras en Maicí. Adrián Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.